Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir Dame tus deseos para sentir, dame tu parecer Dame lo que necesito para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Dame de tu gracia por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Señor Señor Amén Gracias por ver el video